¡Buenos días chicas! ¿Qué tal estáis? Tengo bien un poco estresadilla porque tenemos la casa, que solamente hemos hecho las camas literalmente la ropa extendida, tengo millones de lavadoras que poner en fin, ¿estoy estresada? Pues puede ser y... porque estamos pasando unas noches un poco complicadas está Manu, el pobre con moquetes y lo está viendo mal porque no puede respirar bien y claro, pues llora un montón, se desperta un montón porque no puede respirar bien, se quiere poner el chupete, pero no puede en fin, cositas varias, cositas, cositas que pasan y claro, nos hemos despertado sinceramente con la hora hiper justa sí así ha sido, así que ¿qué pasa? que hemos dejado la casa un poco pues de aquella manera sí, anoche el sofá no lo colocamos, así que está un poco tirado todo lo único, pues eso, hemos hecho las camas, no hemos hecho nada más y... y claro, nos había llamado ahora el... el hombre del otro piso, el del... porque el vídeo portero no funcionaba bien y en vez de este hombre haberme dicho cuando se puso el año pasado Seila, porque me gasté pues un buen dinero en cambiarlo que no son baratos tres, esperen un momento cuatro cinco pues eso, me gasté un dinero en ponerlo y... y ahora al entrar yo a la casa adivinar, no se ve entonces pues he tenido que llamar ha vuelto a venir me ha dicho que si entraba en garantía pues que no había ningún problema no entraba en garantía así que... ¿qué ha pasado? que Seila lo he tenido que pagar ¿lo he pagado? pues sí ¿dónde está la...? me estoy agudiendo un poquito ¿por qué tenemos tantos biberones? porque son necesarios total eh... que viene hoy a ponernoslo básicamente así que nos acaba de llamar así que nada preparando tomas para... llevárnoslo si es que el día que tal a correr más chicas así que nos vamos para allá pulados pues que... este hombre tendrá que hacer más rutas y pues sus cosas varias digo yo así que nada chicas pues digo mira preparo dos biberones porque como no sé cuánto tiempo me voy a tardar en estar allí tal y pascual prefiero llevármelo dos biberones ya por si acaso ¿y tú? ¿por qué no has entrado hasta abajo? pues no está bien cerrado claro lo bueno de estos biberones es que eh... llevas el biberón llevas la toma eh... no sé por qué no va jamás ahora va a llevar la toma la valvulita para los grumitos y así Seila lo montará bien el biberón y nada chicas es verdad que estoy más tranquilita ya la casa os la voy a enseñar hoy vale os voy a enseñar hoy la casa eh... estoy más tranquilita eh... ya ha pasado todo lo que tenía que pasar y nada ya pues eh... estoy esperando que me llamo ayer el perito del seguro porque claro como yo tengo que hacer el vídeo todavía de preguntas y respuestas del tema ocupa piso eh... me llamo el del seguro ayer ayer me llamo y me dijo que si podía el viernes ir al piso para ver lo que es perfecto y tal que yo se hacía responsable y tal y pasó así que por ese aspecto pues más tranquila pero aún así como han sido tantas cosas y en tan poco tiempo voy a cerrar un poco todo no porque eh... si no cuando vengamos nos vamos a hablar madre mía que desastre de casa madre mía está todo patásica no me quiero enredar a colocar salí en el hotel de Cristian pero uff yo no recuerdo pero si yo anoche aquí no me senté si me fui a la cama directamente chicas pues eso así que nada eh... poco a poco muchos me habéis dicho sila poco a poco no estés estreses pero unas estresas estresa porque mira lo único que está más o menos bien en mi habitación que es lo que me ha dado tiempo a recoger y con el tendedero aquí tengo tendedero aquí dentro tendedero eh... fuera en el patio es que lo de las lavadoras es algo increíble ay madre mía así que nada eh... tomármelo con calma vale voy a dejar solamente abierto la la habitación de Cristian y ya cuando venga pues mira chico pues termino y ya me voy a hacer una receta mmm... guay ay pues nada me voy chicas a ver si no tardamos mucho y estamos de vuelta porque aún se ha puesto mona para hacerse una foto para instagram pero hoy tampoco va a poder ser ya lo veréis ay guay bueno día chicas ya estoy aquí buenos días y ya he abierto el blog hemos venido porque el telefonillo nos lo pusieron el año pasado y... como esta persona ni me escribía ni nada de nada pues... no funcionaba bien y ahora la entras yo y al probarlo pues no se veía la gente abajo entonces me ha tocado pagarlo otra vez básicamente y ha venido a cambiarlo ah mira vamos a ver si funciona ¿funciona? eh... no se ve ¿te abro? si sigue sin ver ¿no? si sigue sin ver ¿alguien otro iba a estar bien? no te lo voy a configurar todo aquí vale así que... ahora cuando se vaya este hombre me lo arregle y se vaya os enseño un poquito y esto está con andamio porque no van a cambiar la fachada y todo eso así que estas son las vistas que tenemos en la terraza pero normal tenemos mejores vistas ahora aparece por aquí un hombre un señor de estos que están montando y me pega a su estero de mi vida podría ser pero bueno ahora cuando se vaya este hombre os enseño la casa que me habéis preguntado un montón eh... por el tema de verla así que nada bueno os voy a enseñar la casa y a lo mejor os pongo pequeñas imágenes de cómo estaba más o menos y bueno aquí está la puerta de entrada así que os voy a girar y empezamos pues según entramos aquí están mis pies reales eso es una bolsa de basura creo puede ser ahí está este pasillo vale y si giramos por acá está la cocina y si giramos por acá está el salón así que vamos a ver la cocina primero aquí es todavía no sabemos qué le pasa no sabemos por qué no funciona por dios te gusta la llave de la luz aquí aunque hay luz pero os voy a poner más luz bueno también tengo alguna puesta por medio tengo puesto esto aquí para que no se cierre la puerta con la corriente bueno entramos y esto antes iba ahí y el lavavajillas iba afuera con la lavadora entonces qué ha debido de suceder aquí en esta estancia pues que este hombre no sé por qué cambió la vajilla lo puso aquí al quedarse este hueco libre se le tuvo que partir la encimera y lo que no se rompió lo puso aquí y aquí compro otra encimera vale porque esta como podéis ver no es la encimera de origen vale que por cierto también está rota porque aquí encima tenía puesto el microondas para que os hagáis una idea vale entonces bueno pues aquí hemos pensado comprar un mueblecito con cajones como la cocina no tiene pues será así aquí arriba pues tenemos un mueblecito bueno es que estoy limpiando yo los cristales y y me he liado chicas así que bueno eso ha sido otra puerta eh aquí que ha pasado no lo sé porque tenía puestas como esta pues aquí había puestas también pero no están así que no sabemos dónde están luego eh esto no estaba esto lo montó esa persona y tenía aquí un montón de trastos aquí había una mesa que ya no está y bueno lo que sí está es la nevera va a poner como podéis decir ahora voy a poner esto lo compré con la casa así que de momento se queda aquí les recuerdo bueno aquí está eh aquí hay un escogerito como veis y aquí está puesta la nevera que como está picada pues eh hemos pensado jose yo en vinilarla de blanco y ya está pero bueno ahora está limpita y bien vale o sea huele súper bien y congelado y este mueble que antes iba aquí que bueno que ahora no sé dónde lo pondré creo que se irá a lo mejor por allá no lo sabemos y bueno pues esta es la cocina es bastante grande la verdad no tiene que ver nada con la fe pero bueno de la cocina salimos aquí a una terracita que bueno aquí hay mucho trasto ahora por ahora las puestas de la de la cocina están aquí y ahí pues tenemos cortinas y bueno en fin un poco de todo aquí iría la lavadora y lavajillas vale pero bueno como la lavajillas ahora va a estar ahí pues pondremos solamente lavadora y ya está y bueno y esta es la terraza como veis es súper larga y te entra una mesita y todo con unas sillitas para pues eso con tus vistas ahora mismo no hay vistas obviamente pero para desayunar y tal está guay voy a cerrar esta puerta así ya voy cerrando puertas porque nos vamos a ir chicas está bien todo cerradito como veis esta se queda totalmente cerradita que para el invierno pues me da igual voy a cerrar aquí también ahí y ya se queda esto cerradito pero bueno la cocina era lo que peor estaba y ahora está súper bien así que nada apagamos y bueno la entrada esta es la carretilla que la tengo que sacar fuera también por cierto y bueno aquí hay un armario empotrado que es súper gigantesco aquí está jose y bebé y bueno el salón pues es tal que así vale imaginaos está aquí dentro el bugaboo y todo vale es súper grande hola jose hola y bueno como veis estaba limpiando las ventanas que he limpiado solamente esa otro día ni pereza pero bueno bastante grande para que os hagáis una idea y seguimos avanzando esto no sé si lo voy a tirar lo voy a limpiar no sé está en stand-by esto no sabemos que va a pasar y bueno esta puerta tenemos el baño que bueno mmm eso está roto que es otra cosa que tengo el seguro hay cosas que antes no está bueno pero bueno y esto tal que así ahí tenemos el cubo de basura porque lo estábamos limpiando la duchita esto es un cesto que tenía el para ropa en fin pues un baño sencillito chicas más grande que el mío pues sí salimos del baño que yo creo que vamos a cambiar el suelo cerramos y aquí llega el momento de habitaciones vale esta es la habitación de matrimonio que aquí también hay cositas que tirar que no sabemos que es esto pero bueno poco a poco esta es la terraza de la cocina que llega hasta la última habitación bueno aquí está la habitación eso de ahí es para tirar esta silla también aquí tenemos una mesita otro armario potra con lo de arriba también que no me acuerdo cómo se llama que bueno que esto eh lo quiero yo cambiar todo esto de aquí dentro ya os enseñaré y me acompañaréis a ese momento así que no os preocupéis voy a cerrar también esta ventana porque hoy en Madrid hace una hoy hace una ventisca muy seria así que vamos a cerrar a ver a ver mira la cortina va aterradito le ponemos las cortinitas y esta sería la habitación de matrimonio no quiero grabarlo muy rápido porque luego se ve muy mal así que bueno esta es la habitación de matrimonio y esta es la habitación pequeñita que esa persiana es la que iba ahí que no sabemos que ha sucedido pero está ahí así que supongo que se va a hablar y bueno bueno y aquí están las cositas que nos vamos a quedar del piso eh esta es una cama que teníamos aquí montada con sus estanterías la cómoda y tal pero mirar como acaba la cómoda mirar como está la cama desmontada y las estanterías descolgadas así que no sabemos muy bien qué y claro esta habitación también tiene su propio armario empotrado que aquí tengo sábana o sea no aquí creo que están la tabla de planchar que el otro día estaba en tu medio y eso creo que son cortinas que he traído también y también tiene el altillo para meter más cositas todos los huequitos vienen muy bien y bueno pues ya estaría voy a cerrar también aquí cerrado todo bien y bueno lo que me encanta no sé si me veis lo que me gusta de esta casa es que comunica la cocina con las habitaciones con la terraza y está guay porque puedes venir por aquí o puedes irte por el otro y bueno cuando sales pues tienes este pasillito para que lo veáis bien tienes todo este pasillito que es desinfectante ahí y bueno pues esta es la casita que os parece y nada está mucho mejor no sé si os meteré imágenes de cómo estaba para que os hagáis una idea de cómo está ahora pero bueno ya veremos voy a apagar esto me desenchufas la la vaporeta porfa y que los cristales se han quedado muy bien por cierto de la ventana voy a cerrar esto o sea que el vídeo porterillo de momento nada nación de nación voy a cerrar esta un poco y esta también madre mía tienen que estar saliendo unos planitos en el vídeo muy guays y bajo persiana pues vendremos mañana pues nada chicas vamos a recoger y nos vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver